bueno pues quería compartir con vosotros tres sencillos tips que me están funcionando muy bien en el pad la verdad que medianamente bien estoy bastante contento luego cada día es un mundo pero bueno aquí van mis tres tips que estoy utilizando actualmente para patear mejor quieres saber cuáles son pues nada tan sencillo como quedarte porque te los voy a contar ya vámonos estos son los tres tips que estoy usando para patear mejor y los voy a decir de menos ayuda a más ayuda y más cambio han hecho en mi pad a la hora de yo sentirme con más seguridad porque al final lo de meter o no meter pads entiendo que va un poco a días pero sobre todo sentirme seguro el primero sería en los pads cortos un par de pasitos lo que estoy buscando y que me ha ayudado mucho es sentir que el dorso de la mano izquierda ese pequeño ángulo que hace con el antebrazo izquierdo durante todo el movimiento ni aumenta en grados ni se reduce se mantiene entonces yo hago el gesto subo y bajo e intento sentir que el dorso de la mano izquierda durante todo el movimiento está estable y yo casi que lo puedo ver y notar que no hay manipulación que no hay movimiento de manos eso me está ayudando a tener confianza a la hora de balancear el palo y sentir que la cara del palo está estable durante todo el movimiento de yo me coloco aquí busco más o menos que mi dorso esté apuntando al objetivo miro el ángulo que se forma con el dorsal y el antebrazo de la mano izquierda y lo que hago ahora es balancear el palo intentando dejar que el dorso esté estable que no se mueva y esto me está ayudando bastante ahora vamos con el segundo tip que son distancias medias largas bueno yo hace no mucho estaba teniendo problemas con él con el toque de la bola con la calidad de impacto a la hora de balancear el palo y como tocaba yo a la pelota muchas veces no la tocaba en el centro la tocaba muy arriba un poquito incluso a veces tocaba suelo y en los pas largos eso al final repercute en que no la dejas cerca entonces un simple tip como el de sentir cómo se balancean los brazos con ritmo me ha solucionado en un 90% todos los problemas tan fácil como eso ahora llego aquí veo el hoyo miraría la caída etcétera etcétera pero bueno ahora voy un poco más rápido me coloco y lo que hago es hacer una simulación del gesto del movimiento que yo haría para dejar la bola dentro del hoyo digo pues bueno creo que es este perfecto me coloco y sólo me centro única y exclusivamente me estoy centrando en balancear el palo rítmicamente atrás y adelante es en lo único que me centro me queda cortísimo pero estoy tocando la bola mucho mejor estoy balanceando el palo con mayor seguridad y me está ayudando muchísimo fijaos qué tontería pero a veces esto es así y ahora para terminar os voy a dar el último tip que para mí ha sido la clave en cuanto a subir un pequeñito escalón de nivel a la hora de patear pues ese tip ha sido tan sencillo como darle más valor y más importancia y más concentración en los entrenamientos de pad aunque esté 10 minutos aunque esté 15 minutos aunque esté 5 minutos cada golpe de pad para mí es como si estuviese pateando en una competición me paro a leer la caída hago los gestos de prácticas y me concentro todo lo que puedo en dejar la bola cerca o incluso dentro del hoyo para mí eso ha sido la gran diferencia entre patear bueno a empezar a sentirme más seguro a la hora de patear cambiar la forma de entrenar es verdad que es más pesado mentalmente y más lento porque te da la sensación de que pateas menos pero también es cierto que vas ganando en confianza porque cuando estás en el campo pateando te sientes cómodo porque anteriormente en el entrenamiento te has puesto muchas veces en esa situación de campo donde sientes hasta la presión entrenando y eso me está ayudando muchísimo voy a seguir con este último tip los otros dos puede que los vaya retocando pero darle más importancia y expandir un poco ese foco a la hora de patear lo voy a mantener incluso lo voy a aumentar pues hasta aquí el lunes de técnica si te ha parecido interesante si has aprendido algo si has pasado un buen rato te pediría que te suscribieras al canal la verdad que eso es un gran apoyo y además te pediría que si te ha gustado este vídeo bueno pues como siempre deja el like para yo saber qué vídeos gustan más gustan menos y subir material similar antes de marcharme y antes de irme y dejarme y dejarte tranquilo me gustaría saber cómo estás pateando así en general como lo llevas yo la verdad que me va a rachas hay rachas malas y otras muy malas buenas muy pocas entonces nada por favor déjame abajo en los comentarios en qué momento estás tú en con tu pad si te encuentras cómodo si estás pateando bien o al contrario ves el hoyo como un garbanzo hasta aquí el vídeo muchas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente lunes de técnica adiós